Vamos a revisar la información que conocíamos esta jornada. El ministro de Educación, Roberto Aguilar, señalaba lo siguiente. Esta preocupación por el perjuicio que tienen los estudiantes de siete unidades educativas en Achecachi, el conflicto que se ha vivido durante todo este tiempo, y esto hace que no se pueda cumplir con los 200 días hábiles en las labores educativas. Está empezando a regularizar, tenemos entendido, vamos a ir con los detalles junto a nuestro invitado, al ministro de Educación, Roberto Aguilar, que nos acompaña en los estudios. Ministro, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, Gabriela, y un saludo a todo el equipo de Avellala, y obviamente a todos los bolivianos y bolivianas que nos ven y nos escuchan. Ministro, perjuicio para estudiantes, perjuicio en las unidades educativas, y bueno, ha costado como que se empiece a retomar, ¿no? Sí, lamentamos muchísimo que un tema de carácter político, que está obviamente planteado ahí por un grupo de personas, hubiera derivado en un perjuicio tan grande como el de privar del derecho a la educación a niños y niñas de ocho unidades educativas de Achacache. La pena es eso, que se han diferenciado de lo que es el contexto de otras unidades educativas. El contorno de Achacache, las unidades educativas rurales, están pasando normalmente, no han suspendido, y solamente se ha concentrado en ocho unidades educativas. Y esto obviamente derivado de esta situación, porque los maestros primero no han declarado paro, y nos han hecho conocer esa situación, e incluso al director departamental le han estado remitiendo los informes a través de incluso fotografías que se sacaban en las aulas, para demostrar que ellos estaban en sus aulas, y estaban obviamente atentos a cualquier situación para reiniciar las clases. Pero eran los grupos de choque, gente enmascarada, gente que tenía otro tipo de intenciones, el que amedrentaba y obviamente planteaba de que no debería llevarse a los niños a la escuela y a partir de ello perjudicarlos. Realmente ha sido lamentable, y mucho más el hecho de que durante tantos días de suspensión, son 12 a 13 días aproximadamente, que se han suspendido las clases. A eso hay que sumar una semana de la ampliación del descanso pedagogico, y estábamos hablando de casi tres semanas y media, es decir, casi un mes de suspensión de actividades, que casi es un bimestre. Es decir, si no se retoma con rapidez las clases, lo que va a suceder es lamentablemente que los estudiantes pierdan el año en el marco de lo que sería la imposibilidad de recuperar los días de clases y mucho más el desarrollo de los contenidos curriculares. Ministro, hoy se retomaban en algunas, tenemos entendido en algunas unidades educativas, ¿cómo se está empezando a tomar en cuenta estos elementos para evitar que se tenga perjuicio también en los estudiantes? Lo primero, el día jueves, a raíz de la alerta que se envió de parte del Ministerio de Educación sobre la situación de riesgo que tenía de perder el año, producto de impedirles que pasen clases los estudiantes, se estableció una reunión con los directores de unidades educativas, ocho unidades. Después de la reunión con los directores, se tuvo en la dirección departamental una reunión con la Junta de Padres de Familia de cada unidad educativa. Y en un documento que se ha publicado el día sábado y domingo para mostrar que existe una decisión de los propios padres y madres, se estableció o ellos establecieron que iban a reiniciar en siete unidades las actividades el día lunes, estableciendo obviamente un marco de absoluta actitud de protección hacia sus hijos, pero en un marco de no generar enfrentamientos. Por ello es que el día de hoy nos han estado enviando algunas fotos de varias unidades educativas, en donde mostraban, por ejemplo, la actitud de los papás. Los papás han estado en asambleas, en las unidades educativas, haciendo el análisis de la situación, pero al mismo tiempo acompañando a sus hijos que estaban pasando clases. También nos han mandado las fotos de las aulas, en donde los profesores han demostrado que están pasando clases y que han reiniciado el día de hoy de una manera no normal, no total, pero sí calculamos en un 50%, que obviamente va a permitir seguramente que mañana se establezca un seguimiento mayor. Estas fotos que nos han enviado, fundamentalmente estaban dirigidas a mostrar que hay una decisión de los papás de regularizar. Lamentablemente el día de hoy, en la mañana, el señor Felipe Quispe sacó unas declaraciones indicando que no era cierto que estaban reiniciando y que incluso amenazaba la actitud que podían tener algunos papás y simplemente decía que mañana en un cabildo iban a decidir si había o no clases. Es lamentable que se esté poniendo en una situación tan difícil a los estudiantes, poniendo en riesgo la aprobación de su año escolar, producto de obviamente una decisión simplemente política y dirigida a tratar de demostrar, no sé, capacidad de fuerza y de imposición. Y creo que esto es importante el de plantear. El tema de la educación debería ser considerado un tema sagrado, importante de tomar en cuenta desde el punto de vista de que no puede suspenderse por una situación de este tipo. Ministro, tengo dos precisiones sobre lo que usted señalaba. Por un lado, estudiantes que ustedes lo habían señalado que han sido movilizados en este tipo de conflictos que no tienen que ver con el desarrollo curricular y lo que tiene que ser prioridad para ellos, por un lado. Y por el otro, esto va a significar también modificaciones. Tenemos entendido que hasta el 22 de diciembre, más o menos, tendrían que estar pasando clases para recuperar y no perder también estos días de perjuicio. Así es. Lo primero, un día de esos se sacaron a movilizar un grupo de estudiantes y sintomáticamente el grupo de estudiantes estaba vinculado a un colegio que Samuel Doria Medina es padrino de la promoción y obviamente el único colegio que ahora ha dicho que no va a reiniciar las clases es el que está vinculado a esta situación. Lo que muestra que hay alguna situación política muy peligrosa en su manipulación. Este grupo de estudiantes, están contabilizados, contados, porque en la primera etapa cuando salieron en su marcha de la cervecería estaban con sus poleras y con sus buzos del colegio identificados, después ya les hicieron quitar y a ellos se adicionaron grupos de estudiantes de la UPEA que ya cuando llegaron al Ministerio de Educación se pusieron unas como pasamontañas o por lo menos se pusieron algunas máscaras. Lo que nos mostraba que otro tipo de intereses son los que están guiando esto. En términos reales han sido no más de 30 estudiantes los que han estado en esta denominada movilización de estudiantes y obviamente esto ha sido una muestra clara que la intencionalidad es el de generar el mayor conflicto, el mayor perjuicio para que existe seguramente una reacción de la población. Pero la reacción está teniendo el sentido positivo, de la manera más correcta, adecuada. Los papás y mamás han decidido que sus hijos vuelvan a clases. Esperamos y estamos seguros que mañana, tal como está planificado, el número de estudiantes se incremente. Como decíamos, ha variado entre una y otra unidad, entre 35, 45, 50, 120 estudiantes en alguna de las unidades y en alguna dos o tres que esperamos mañana obviamente se modifique. Un tema que negablemente ya ahora sí estamos en el límite de los tiempos para poder esperar en el tema de lo que sería la recuperación de horas y días de clases. No es solamente el de ponerle días, sino que hay que completar un contenido mínimo para que los estudiantes no se perjudiquen en el contexto de lo que puede ser la comparación con otros estudiantes. Es decir, si ahorita establecemos una situación de no compensación y recuperación de días, lo único que va a suceder es que van a tener menos conocimientos desarrollados en la gestión que los otros estudiantes de unidades educativas cercanas o incluso de todo el país. Un aspecto que está determinado es que tienen que hacer un plan de recuperación de clases para establecer cuántas horas adicionales van a recuperar, cuántos días, si van a pasar sábados y domingos, y en su caso llegar hasta el 22 de diciembre, que es lo que hemos proyectado inicialmente por el número de días de suspensión de actividades. El calendario normal, regular, es hasta el 30 de noviembre. Con una semana de ampliación del descanso pedagógico era hasta el 7 de diciembre. Dos semanas más que han suspendido clases estamos hasta el 22 de diciembre. A esto hay que sumarle obviamente el hecho de que se tiene que trabajar en turnos extraordinarios en donde se puede y donde no van a tener que incorporar sábados o domingos. Bien, ministro, tenemos preguntas desde Santa Cruz. Vamos con Sandra Elías. Adelante, Sandra. Muchísimas gracias, Gabriela, ministro. Un gusto saludarlo desde Santa Cruz. Bueno, yo quisiera aprovechar su presencia, ministro, para cambiar un poco de tema y tocar otro tema que también ha tenido bastante repercusión en estos últimos tres días y tiene que ver con la premilitar, con el servicio de los jóvenes que hacen premilitar y que ahora necesitan un promedio anual de 85, si no me equivoco. Es decir, necesitan buenas notas, ¿no es cierto?, para poder acceder a este servicio. Por un lado, me gustaría que nos pueda explicar los detalles de aquellos. Es decir, entendemos que necesitan ser certificados por las direcciones departamentales, ¿no es cierto? Necesitan igual el tema de la edad porque hoy había algunos, por lo menos jóvenes, un poco confundidos con este tema de cumplir los 16 años, ¿no es cierto?, hasta el 31 de diciembre. ¿Qué otros requisitos o que otros temas administrativos necesitan los jóvenes para poder acceder ahora a la premilitar? Eso por un lado, es decir, explicarnos cómo va a funcionar. Y por otro lado, este reclamo que hacían algunos padres de familia indicando que se trata de algo discriminatorio, ¿no es cierto?, el que solo algunos alumnos puedan acceder con las notas. Nosotros hoy consultamos con el señor Salomón Morales que nos decía que para él esto no significa discriminación, sino más bien es como un aliciente o un premio tal vez a los jóvenes que se esfuerzan un poco más. ¿Qué le podría también usted decir a los padres de familia con relación a ese tema? Bueno, en realidad es sobre ese tema la pregunta debería trasladársela al ministro de Defensa porque la decisión viene por el lado del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas. Un aspecto que además no es novedoso, el año pasado ya salió como noticia que se iba a establecer como mecanismo de convocatoria a los estudiantes en la premilitar a través del sistema de calificaciones como una forma de incentivar el mejor rendimiento y a partir de ello, obviamente, el de hacer como un premio dentro del contexto del servicio militar a aquellos que tuvieran mejores notas y ser incorporados a la premilitar, que tiene sus condiciones de ventaja por el tiempo en que pasa. Yo no le podría responder porque es una disposición que ha emanado del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas en el contexto de lo que es la convocatoria a la premilitar en donde no participa el Ministerio de Educación. Es algo así como que el Ministerio de Defensa no participa en el inicio de labores educativas o en el calendario escolar. Entonces, ese es un tema que consideramos que va a ser analizado con cuidado y obviamente se va a trasladar dentro del marco de una explicación que el Ministerio va a realizar. En el contexto general, lo que ustedes han podido apreciar es que se busca incentivar el mejor rendimiento educativo a través de sistemas que, si bien son preferenciales, obviamente no son restrictivos del derecho. No es que se está privando de una situación a los estudiantes, sino que se está estableciendo que la selección de estudiantes, porque quiero recordar que en el caso de la premilitar es un grupo de estudiantes que ingresan. Antes se lo hacía a través de quién llegaba más rápido a la cola y a partir de ello se estableció un mecanismo de que el que estaba en la fila al principio llenaba el cupo y ellos, estos eran los que entran. Por eso es que en los más cercanos, en los más... donde había mayor interés era donde se establecía una cola más grande. En el caso de ahora ya no va a ser la fila o la cola a quien llegó primero, sino las notas que les permitan acceder. Y los otros estudiantes tienen otros mecanismos, otras formas de acceder a esta obligación que todo ciudadano tiene como es el de prestar su servicio militar. tomar en cuenta esos datos y a disposiciones también lo decía del Ministerio de Defensa. Ministro, agradecerle porque ha sido muy importante empezar a aclarar estos temas. En redes nos escribían y nos decían por qué tienen que cumplir 200 días hábiles y son disposiciones. Así se tiene también el desarrollo curricular también, la normativa, la ley 070 está en vigencia y bueno, lo que se busca es que los estudiantes no se vayan a perjudicar. Era importante la presencia del ministro por ello. Gracias. Hasta una siguiente oportunidad, ministro. Muchas gracias, muy buenas noches. Nosotros nos vamos a una nueva pausa, señores. Ya retornamos. Gracias.